Tú y tu marido, que estuvo contigo hombro a hombro, porque lo vimos en el video que mucho después compartiste, pues faltaron en la casa, y los niños no son tontos, los niños se dan cuenta de todo. Y lo tienes que hablar. ¿Cómo lo manejaste, Andrea? Tengo unos hijos maravillosos, y también tengo que agradecer a mi doctor, porque él me dijo, hay muchas mujeres que no quieren involucrar a sus hijos, muchas. Yo, ¿cómo? Dice, sí, lo hacen escondidas. Entonces, si yo tuve este secreto un buen tiempo con mi gente, o sea, con mi núcleo chiquito, estuvo duro, dije, ¿cómo lo hacen estas señoras con los niños? Y él nos dijo, la verdad, yo les recomiendo que se los digan. Le dije, yo siempre dije que se los iba a decir, ¿no? Entonces fue muy chistoso, porque salimos del doctor, le dije, pues vamos a decirles, ¿no? Porque además sí vamos a decir, es que papá va a acompañar a mamá que se va al doctor. Entonces, mi mamá nunca va al doctor, porque además tengo que decir que yo soy muy sana. Exacto, exactamente. Ya no tengo que decir, ¿no? Entonces, llegamos a la casa, hicimos una comida familiar, y entonces les dijimos, oigan, queremos platicar con ustedes. ¿Edades de los niños en ese momento? En ese momento tenían nueve, siete y cinco. Ok. Para cumplir, nueve, siete y cinco. Ok. Para cumplir nueve, siete y cinco. Los juntamos, y Pedro les dice, oigan, papá y mamá, les queremos decir algo muy importante, y quiero que nos pongan mucha atención. Y entonces, empecé yo, y les dije, oigan, pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que he ido al doctor? Pues, fíjense que me tomaron una foto en las boobies, y salió que tengo una bolita que me está haciendo daño, ¿no? Y entonces, mamá va a hacer un tratamiento bastante fuerte, que se va a ir todos los jueves, porque íbamos todos los jueves, que ya luego les contaré que ese era nuestro date de Pedro y yo, todos los jueves. Ir a la quimio. Ir a la quimio, exactamente. Y me acuerdo perfecto, Regina, mi hija, estaba viendo una serie gringa, que es de una niña que tiene cáncer. Sí, Katie, Katie en... Alex. Alex and Katie, mi hija, mi hija. Maravillosa. Maravillosa. Porque lo entendió al segundo dos. Se preparó sin saber. Mamá, ¿tienes cáncer? Y le dije, sí, mi amor. Mi hijo de en medio, Federico, que es súper sensible, ¿cómo, mamá? No estoy entendiendo. Te tomaron, y me lo repitió, me repitió exactamente lo mismo, te tomaron una foto, se salió una bolita, y esa bolita te va a hacer daño, y te tienes que hacer un tratamiento. Le dije, sí, mi amor. Hizo una cara de, o sea, me acuerdo de Fede, porque fue el que más le afectó en ese momento. Dije, ay, Dios mío santo. O sea, me acuerdo, y, o sea, él estaba así, y se hizo como así. Se empezó así. ¿No? Regina se quedó así, y lo primero que me dijo, se te va a caer el pelo, mamá. Mira. Mira, tú, justo lo que ya me tienes que andar diciendo. Y le dije, puede ser. Y me dice, mami, yo no quiero que se te caiga el pelo. Le dije, no va a pasar nada. O sea, si se me cae. Me dice, ¿qué va a pasar si se te cae? Pues compro pelucas. Me compro una roja, una amarilla, una azul. Me dice, yo me compro contigo. Entonces, como escuchó todo eso mi chiquito, que lo de mi chiquito fue muy chistoso, porque me dice, mamá, ¿te vas a quedar pelona? Y yo, puede ser. Ah, y se empieza a atacar en la risa. Me dice, te vas a ver chistosísima pelona. Pero atacado de la risa, como si me hubiéramos contado un chiste. A la inocencia, claro, claro. ¿No? Sí, sí, a su nivel. A su nivel. O sea, él lo pasó a su nivel. Sí, entonces, el hecho este de ponerlo como, pues como, como feo, fue muy chistoso, porque todos nos empezamos a atacar de la risa. Pero fíjate, como incluso, como incluso en un tema serio, fuera de la tele, tu casa y tu familia son una sitcom. Son una sitcom. O sea, una comedia de situación completamente. Sí, no, no, no. O sea, yo no podía dar la risa. Y Pedro estaba atacado de la risa. Y ya después de que nos, después de que pasó este... Descontracturó. Ah, exacto. Pedro nada más les dijo, tenemos que querer mucho a su mamá. Tenemos que proteger mucho a su mamá. Mamá va a estar, a veces se va a sentir bien. A veces se va a sentir mal, a veces no se va a poder parar, ¿no? Les pidió en las noches, no pueden ir a buscar a mamá. Me vienen a buscar a mí, porque normalmente mis hijos no van a buscar a mí. Dice, bueno, se cuenta que por arte de magia, en todo ese tiempo, ninguno de mis hijos me fue a buscar en la noche. O sea... No, no, por arte de magia, no. Son unos hijos inteligentes y educados que en el momento de la emergencia supieron reaccionar y se comportaron a la altura de lo que ustedes los educaron. O sea, en realidad... Bueno, sí, pero es que fue así como de, oye, hasta yo extrañaba que me vayan a buscar, ¿no? Oigo un ruido, vienen para acá. Así, bueno. Ay, no, no vienen. Es la madera. Es la madera. Y me dice, no, mi amor, no, no, yo voy, yo voy. Y fue como muy, muy enriquecedor. Por eso siempre digo que tuve muchas cosas que agradecer en esta etapa en la que viví. Y claro, si me dicen, si me hubieran dado a escoger... No, claro que no. No. Ahorita no, gracias. Ahorita no, muchas gracias. ¿No? Este, otro día con más calmita. Pero sí tuve muchas cosas muy lindas. Ese mismo día, mi hija en la noche me dice, mami, ¿podemos buscar un filtro de pelona? Porque quería prepararse. Exactamente. Como para ver cómo te ibas a ver. Ahí tengo la foto, lo busqué y nos pusimos y nos atacábamos de risa. Y le dije, mira, no me veo tan mal, mi amor. Ay, no, sí, mamá. O sea, ya empezamos como a hacer chiste, ¿no? Pero mi hija, yo creo que me tenía que ver, este... Sí, sí. Pelona, ¿no? Sí, para anticiparse a lo que pudiera pasar. O sea, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y así fue, la verdad es que fue muy bonito. Obviamente después de esto, pues nos abrazamos y vamos a hacer una familia más unida. Vamos a tenernos llenos de amor. Y todos los jueves que echábamos novio, Pedro y yo, era muy chistoso. Siempre hacíamos esos chistes de, es que papá y mamá se van a echar novio, ahorita venimos. ¿No? Porque era todo el día, desde las ocho hasta las nueve de la noche, ¿no? Los niños lo entendían perfecto. O sea, sabían, mi mamá está en su tratamiento, ¿no? ¿Y cómo te fue tu tratamiento, mami, no? Y tuve que decirlo en la escuela. Obviamente. En la escuela tuve que decirles que estaba pasando por esto y que cualquier cosa que suscitara, que este... Sí, que la escuela estuviera pendiente de sus emociones y cualquier cambio. Sí, sí. Y fue, mira, damos el descuento de Fede, el del medio. El primer día de clases, me llegó Tuzado. ¡Eh! Me llegó Tuzado. Yo tenía de haberles dicho, no sé, 15 días, porque fue en agosto y entran a finales de agosto, ¿no? Esto fue a principios. Me entregan a Fede, yo estaba grabando Familia de 10, me mandan una foto de señora, viene Federico Tuzado. O sea, se cortó su pelito. Se cortó su pelo. O sea, Tuzado, o sea, lo tuvimos que rapar a uno. Casi a cero. O sea, uno yo aquí, otro yo acá, otro yo acá. ¿Y cómo te lo explicó? ¿Qué te dijo? Y le dije, nene, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué te hiciste eso? ¡Ay! Pues es que encontré unas tijeras y quería ver cómo me iba a ver yo pelón. Y yo. Entonces, voy a las terapias porque llevé a las terapias a los niños. Siempre digo que las personas que dan terapias psicólogas, todo esto, son una bendición. Y que Dios, ahora sí que les dio este don para poder ayudarnos, ¿no? Y sí, que él les dijo que estaba muy triste porque su mamá estaba enferma. Y no quería que su mamá estuviera enferma. Él fue como que al que más le costó. Y no quería que su mamá estuviera enferma.